vamos a ver cómo le va a este chevy monza con su equipo rock series aquí le están explicando al propietario las categorías que hay en cual le toca participar la categoría va a ser novato 2 ya está listo para su primer tiro no 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 de repente no ayuda el que sea un auto sedán porque tiene obviamente aparte la cajuela no está digamos que conectado directamente con el interior con la parte de enfrente donde se pone el sensor pero generalmente se hacen algunas aperturas en la sombrerera o se hace el respaldo para adelante para que se pueda conectar la zona de la cajuela con la parte delantera que es donde está el sensor y se pueda medir un poquito mejor que tenga mejores resultados en la prueba en su primer tiro pegó 143.21 y en el segundo está pegando 143.7 decibeles 5,4,3,4,1 2,4,3,4,3,4,3,5,1 fíjajok 1,2,3,4,1 2,3,3,4,4,3,4,2,1 2,3,4,1 0,6,1 1,3,4,1 1,5,1